Padre, remata al palo, el balón dentro del área y gol, 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 gol del pavés para el Colo-Colo Atentos, saca el New Team Está siendo un partido bastante agresivo, fijaros esa entrada, uy, qué dolor, madre mía, el árbitro parece que no tiene pito ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito No tienes pito No tienes pito Pito, 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 pito P, 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 pito Yo no tengo pito No tienes pito Yo no tengo No tienes pito Yo no tengo No tiene... Yo no tengo No tienes Tito Tito no tengo pero tengo tarjeta Mira.